Ubicar 9.9 en la recta numérica. Primero, vemos que antes del decimal está 9. Significa que tenemos que ubicar esto después del 9 y antes del siguiente, o sea, entre 9 y 10. Listo, ahora, siempre que lo que está después del decimal sea una sola cifra, como vemos, este intervalo tiene que estar separado en 10 partes iguales. Ahora, para saber cuántos cortes hacerle a la cantidad de partes que quiero, le resto 1. O sea, el 10, como quiero 10 partes, le quito 1 y queda 9. Entonces, 9 cortes o rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí están las 10 partes iguales y desde el 9 voy a contar 9, como dice al costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en esta rayita. Se cuentan las rayitas, ¿de acuerdo? 9.9 y ahí termina. 10.9 y ahí termina. 10.9 y ahí termina. 11.9 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 y ahí termina.